En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Señor Jesús. Ahora y en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a introducir un pequeño cambio en el orden. Empezamos esta jornada hablando sobre teología de la liberación. En nuestra siguiente charla pasaremos a las bienaventuranzas y reservamos la reflexión sobre Cristo en la cruz para el momento penitencial, nuestra reflexión penitencial. Es el momento de la pobreza, llamaríamos absoluta del Señor, pero también es el momento de nuestra liberación. Así que empezamos con la teología de la liberación. De una manera ágil vamos a hacer el siguiente recorrido. Empezamos por unos antecedentes que nos ayuden a mirar el contexto de dónde viene, por qué sucede esta iniciativa teológica y pastoral. Luego comentaremos un poco sobre el desarrollo y las situaciones de conflicto que se presentan y luego miramos un balance y miramos hacia el futuro. Son como las cuatro partes que tengo previstas con el favor de Dios. Antecedentes, desarrollo, balance y futuro. Esos son los elementos. Entonces vamos con los antecedentes. Claramente estamos en el tiempo posterior al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, según la intención del Papa hoy canonizado, Juan XXIII, quiere salvar la distancia que separa la riqueza del mensaje del Evangelio de la indiferencia y la desconfianza del mundo. Según expresó en su homilía del 11 de octubre de 1962, la homilía de inauguración del Concilio Vaticano II, Juan XXIII está convencido de que la Iglesia tiene en sí, por designio de Dios, tiene en sí la riqueza, el tesoro de anunciar la salvación, pero descubre que hay un hiato, hay un abismo que le separa del mundo. Y por eso Juan XXIII quiere un concilio que sea básicamente concentrado en el tema de la metodología, qué hay que hacer para que el mensaje del Evangelio llegue. Hay todo un contexto largo que puede hundir fácilmente sus raíces en el nominalismo, en el renacimiento, en la ilustración, la revolución francesa, el positivismo. Es una relación compleja, la relación entre Iglesia y mundo es sumamente compleja y no vamos a entrar en este momento en ella. Lo cierto es que Juan XXIII percibe que el camino de las simples condenas, de los anatemas, es un camino ya recorrido, es un camino que ya ha dado de sí lo que podía dar y cree que se puede buscar una alternativa. Es interesante para acercarse a la figura de Juan XXIII ver que él reconoce el mismo problema, la misma desconexión entre el obispo de Roma y su arquidiócesis, la de Roma por supuesto, y la situación del Papa y la Iglesia. Y por eso en la mente de Juan XXIII dos iniciativas son análogas, son paralelas. El sínodo romano, del cual muy pocas personas hablan hoy, el sínodo romano y el concilio Vaticano II. El sínodo romano se evacuó en cuestión de meses y era como una especie de pequeño concilio pero aplicado únicamente a la diócesis o arquidiócesis de Roma. Y Juan XXIII imaginaba un concilio relativamente breve que diera líneas claras, líneas metodológicas claras para salvar esa distancia entre la Iglesia y el mundo. Así se plantean las cosas en el Vaticano II. Pero luego resulta que la problemática que agobia a los padres conciliares en su gran mayoría europeos es muy diferente de la que se vive en otros lugares del mundo. Como lo sintetizaba un buen profesor que tuve el agrado de conocer y de quien recibí en mi formación decía este padrecito, español, él de nacimiento, decía el problema en Europa se plantea muchas veces en términos del sentido de la vida pero en otras partes del mundo y sobre todo en América Latina no es el problema del sentido de la vida sino el problema de la vida misma. ¿Qué está pasando? ¿Si hay vida o hay muerte? Entonces, animados por el Concilio Vaticano II los obispos de América Latina se reúnen en 1968 en Medellín, Colombia esa es la famosa conferencia episcopal latinoamericana de Medellín de ahí viene la palabra Celan, por supuesto la conferencia episcopal latinoamericana ya los obispos se habían reunido antes en Río de Janeiro como en 1955 una cosa así se habían reunido pero ese había sido más bien un saludo protocolario una cosa breve un empezar a conocerse y por supuesto esto sucedía antes del Vaticano II cuando ya viene el Vaticano II con todos los cambios litúrgicos las nuevas perspectivas y cuando empiezan a surgir las perplejidades típicas de esos años entonces los obispos se reúnen en Medellín y necesitan una metodología para hacer su documento para sacar un provecho de esa reunión se toma entonces una opción metodológica que tendría muy largas implicaciones es la metodología de la juventud obrera católica la JOC esa metodología es ver, juzgar y actuar y esa metodología se convierte prácticamente en el estándar para las reuniones eclesiales casi hasta nuestros días se puede decir sigue vigente en muchos espacios ver, juzgar y actuar el tema es que desde el punto de vista hermenéutico el ver, juzgar y actuar es mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse porque el ver el acto de ver como ya lo decía el filósofo Kant y como lo han confirmado muchísimos neurólogos en el siglo XX y en el siglo XXI el acto de ver es un acto complejo el ver no es un simple no es pura pasividad no es solo recibir información el ver es interactuar ya con la realidad o dicho de manera más sencilla cuando uno dice ver, juzgar y actuar hay que preguntarse qué es lo que uno busca cuando ve y por supuesto el problema que sale más de bulto en el análisis de los obispos en 1968 en Medellín es el tema de la injusticia eso es lo que aparece más de bulto no es el único problema pero es el que sobresale más el otro problema que sobresale es el tema de la juventud los obispos en 1968 en Puebla perdón, 1968 en Medellín y luego en 1979 en Puebla se dan cuenta que están perdiendo la juventud entonces hablan de una opción preferencial por los pobres démosle mayor atención a los que estamos olvidando y una opción preferencial por los jóvenes eso se repitió hasta Puebla la opción preferencial por los jóvenes después prácticamente desapareció del radar de la gente no se volvió a hablar de eso y quedó únicamente como protagonista de ese lenguaje latinoamericano la opción preferencial por los pobres bueno ese es el contexto lo que hay que destacar aquí es que la metodología del ver, juzgar y actuar hace que cuando se mira la realidad aquello que es más sobresaliente en el caso latinoamericano la injusticia eso que es más sobresaliente de alguna manera llena todo el panorama se convierte como en el criterio principal de análisis de la realidad cuando este servidor de ustedes estaba haciendo sus años de formación yo ingresé a la comunidad como prenovicio decíamos en esa época en diciembre de 1984 por esos años mis años de formación filosófica en el caso de mi provincia primero se hace prenoviciado luego noviciado y luego filosofía ese es el orden que nosotros solemos seguir bueno en esos años de formación sobre todo en la parte filosófica y los primeros años de teología siempre que se hablaba análisis de la realidad era análisis económico de la realidad lo que quiero decir es que aunque el ver, juzgar y actuar es indudablemente una metodología llamémoslo así interesante amplia, aplicable a muchos ámbitos tiene una limitación y es que cuando uno quiere ver cuando uno se acerca a ese ver fácilmente lo que es más importante se traga toda la pantalla llena toda la mirada de manera que en ese ver la parte económica se convierte en la absoluta protagonista una consecuencia que esto tiene es que entonces hay que mirar que dicen los economistas que dicen los estudiosos de las realidades económicas frente a la injusticia y por supuesto un autor que está en el aire especialmente en Latinoamérica es Marx para que nos ubiquemos a finales de los años 50 es decir a unos 10 años 12 años 15 años estaba muy muy en el ambiente ha sucedido la revolución cubana y la revolución cubana se plantea como un camino de igualdad y un camino de justicia para todos alfabetización para todos salud para todos educación para todos universidad para todos así se plantean las cosas por supuesto el modelo original de Fidel Castro que este es un tema muy interesante el modelo original de Fidel Castro fracasa prontamente Fidel Castro utilizó durante muchos años la terminología de no alinearse ni con el occidente capitalista ni con el oriente comunista ni capitalista ni comunista pero en una economía global eso es imposible porque resulta que los precios de lo que tú produzcas no los determinas tú sino los determina el mercado y si tienes que venderle a un grandulón el grandulón dice yo por lo tuyo solo pago esto de manera que el proyecto original de Fidel Castro era mucho menos comunista de lo que mucha gente se imagina pero muy pronto él se encuentra con que la única manera de sobrevivir como país independiente es acogerse a alguien que pueda comprarle sus productos básicamente su caña de azúcar y ese tipo de productos que son productos de materia prima necesita de alguien que le compre sus productos a un precio que le permita sobrevivir a él esa es la razón por la que muy pronto esto sucede en los años 60's Castro empieza a afiliarse al bloque soviético y a depender después completamente de la economía soviética eso durará hasta que la economía soviética pues se hunde y cuando se hunde la economía soviética pues empiezan a dañarse las relaciones entre Rusia y Cuba porque básicamente Rusia le dice a mí no me interesa seguirte subsidiando a mí no me interesa la posición estratégica que tú tienes por tu geografía porque yo no voy a atacar desde ahí a Estados Unidos cuando ese mito cuando esa fábula desaparece entonces Cuba tiene que buscar otros horizontes y eso es lo que estamos viendo ahora entonces ya se restablecieron los vuelos entre Cuba y Estados Unidos y bueno ahí digamos como se suele enunciar esto se van normalizando las relaciones pero la Cuba de ese momento la Cuba de los finales de los 60's y de los 70's es como un manantial de esperanza se presenta como una alternativa vigorosa fascinante podríamos decir seductora para muchas personas a 40 años a casi 50 años de distancia que estamos es muy difícil volver a sentir lo que sentía la gente en ese momento pero básicamente lo que muchos estaban sintiendo era uno no tiene por qué ser un lacayo del imperio yanqui uno no tiene por qué ser un lacayo del comunismo del capitalismo perdón hay alternativas hay otras maneras de hacer las cosas entonces el atractivo del experimento cubano los horrores de las dictaduras para que nos ubiquemos esta es la época de Stroessner en Paraguay esta es la época de Somoza en Nicaragua esta es la época estamos cerca de los años de Videla en Argentina es decir hay una serie de muestras de dictaduras de derecha que son reconocidas a grandes voces como verdaderos sistemas de opresión entonces si tú tienes a Somoza en Nicaragua si tú tienes a Videla en Argentina si tú tienes a Stroessner en Paraguay y así sucesivamente si tú tienes esa farsa que teníamos los colombianos en esa época que se llamaba al Frente Nacional que básicamente era tirarse tirarse la pelota entre los dos principales partidos liberales y conservadores ahora gobiernas tú ahora gobierno yo ahora sigues tú ahora sigo yo y como dicen los revolucionarios al pueblo nunca le toca en ese contexto de de farsa en Colombia de dictaduras en tantos países y con una alternativa tan fascinante como era el experimento cubano resultaba muy natural pensar que las estructuras que los mecanismos de construcción de comunidad y de sociedad propuestos por el marxismo tenían algo que decir también desde el ámbito cristiano entonces esos son los antecedentes fundamentales que queremos encontrar o que encontramos en esos años pasemos al segundo punto el segundo punto es cómo se desarrolla entonces este tema hacia el año 1971 si no me falla la memoria el sacerdote diocesano de nacionalidad peruano Gustavo Gutiérrez publica una obra llamada Teología de la Liberación básicamente lo que hace Gutiérrez es tomar un tema central de la Biblia que es el éxodo por eso considero que esta charla queda situada adecuadamente después del Antiguo Testamento Gutiérrez lo que hace es tomar como referencia fundamental el éxodo tal cual lo cuenta la Biblia y hacer un paralelo con la situación de América Latina es decir América Latina necesita hacer su éxodo ha empezado esta es una premisa muy importante en la obra de Gutiérrez ha empezado a hacer su éxodo yo me acuerdo el lenguaje que uno escuchaba en aquella época y eso que yo soy mi formación fue en los ochentas pero el lenguaje que uno escuchaba era América despierta América Latina está despertando es decir ha iniciado se ha iniciado un movimiento que ya no tiene retroceso esto ya empezó ya la gente como dice el evangelio la mies está madura este es el momento y realmente eso es lo que siente Gutiérrez en esa época tengas en cuenta que Gutiérrez ha tenido varios cambios a lo largo de su vida el Gutiérrez actual no es el Gutiérrez de 1970 y él mismo lo dice en una entrevista hace unos cuantos meses le decían usted volvería a escribir Teología de la Liberación refiriéndose a la obra y él dijo no, no, yo no volvería a escribir lo que he escrito esas son las palabras de él también como nota de la redacción téngase presente que Gustavo Gutiérrez actualmente es dominico está en la provincia de Francia nos hemos encontrado un par de veces en distintos en distintos momentos así como como de lejos bueno este hombre entonces percibe ese despertar de los pueblos porque la gente está saturada de dictaduras porque es que los calabozos los centros de tortura también descritos por escritores como Miguel Ángel Asturias por ejemplo como Mario Vargas Llosa que fueron de hecho algunas de las obras que les dieron gran relevancia a estos literatos realmente lo que está sucediendo en América Latina es un punto de saturación no aguantamos más y es que es obvio si tú analizas cuál es la situación otro ejemplo es República Dominicana que también tenía su tirano Haití también tenía su dueño es decir cuando tú miras lo que era Cuba Cuba era básicamente un casino de los Estados Unidos antes de la revolución cubana Cuba era un casino gigante de los Estados Unidos otros utilizan palabras más fuertes no un burdel el burdel de los Estados Unidos cuando tú miras que Cuba era el burdel y el casino de los Estados Unidos y que básicamente el gobierno cubano era una especie de administradora del casino ese es el gobierno de Cuba pero luego ves que es posible uniéndose y peleando es posible derribar a ese gobierno prostituido e implantar derecho para todos eso tenía que tener un encanto enorme porque entonces los de Nicaragua los sandinistas dicen nosotros podemos hacer lo mismo y se ponen en la tarea y algo logran luego vendrán las corrupciones del sandinismo y todo lo que tú quieras pero lo logran y así poco a poco estos países entonces Allende por ejemplo la situación de Allende en Chile y luego la muerte inexplicable o otros dicen que sí que es suicidio que no es suicidio eso como que siempre queda ahí una sombra de duda sobre el caso de Allende había poetas ¿no? que estaban eran como profetas los profetas de ese movimiento entre otros pues pensemos en un Neruda esos poetas de izquierda que realmente levantaron a toda una generación era la época de la canción protesta hoy esta juventud estos muchachos recientes que todavía no han criado ni siquiera barriga que no saben por consiguiente lo que es canción protesta ¿por qué? porque conocen el reggaetón ya no les tocó nacer en una época dura de la humanidad en la que lo que existe es el reggaetón entonces en esa época las canciones tenían letra y la letra era que ya no nos aguantamos más ustedes pueden ver está el registro ¿no? gráfico ustedes pueden ver lo que era un concierto de un Facundo Cabral en esa época un concierto de lo que es Mercedes Sosa Mercedes Sosa ponía a vibrar un estadio de 150 mil personas y la gente sentía el cambio ya llegó en ese contexto empieza a florecer empieza a avanzar este camino que se llama Teología de la Liberación los teólogos de la época entre los cuales hay varios jesuitas sumamente comprometidos en cuerpo y alma Yacuría John Sobrino luego los franciscanos Clodo Bisboff y Leonardo Boff por supuesto el mismo Gutiérrez es decir se va formando una pequeña galaxia de nuevos autores que son como la alternativa la nueva teología es decir hay un modo nuevo de ser sociedad hay un modo nuevo de hacer política hay un modo nuevo de hacer teología por supuesto los vientos de cambio que venían del Vaticano II hacen que se desprecie completamente lo anterior en mi época por ejemplo cuando yo empiezo mi formación se miraba con infinito desprecio no puedo decir otra palabra infinito desprecio lo que fuera gregoriano latín tanta atención a los ritos eso eso es darle la espalda a la historia hay que subirse al tren de la historia la manera de subirse al tren de la historia es acompañar a nuestro pueblo el pueblo está despertando vamos a acompañar a nuestro pueblo no puede dejarnos otra vez el tren de la historia esa era la terminología que se usaba en la época sucede entonces un fenómeno muy interesante muy muy interesante que es la exaltación del indigenismo y por consiguiente un sentimiento muy fuerte de aversión a lo europeo y en general a lo que venga del norte la exaltación del indigenismo me parece que la manera más dramática como se presenta esa exaltación es hablando de América Latina como una mujer la indígena indígena inocente buena casi diríamos pura virginal que ha sido violentada que ha sido abusada que ha sido violada el inocente indígena representado la cultura indígena representada en esa mujer joven bella llena de vida y de inocencia que ha sido violada por el europeo codicioso que lo único que trajo fue la viruela entonces viene un sentimiento ante europeo muy fuerte porque se ve en el colonialismo la desaparición de la inocencia de la autenticidad tenemos que cultivar lo nuestro entonces el sacerdote que quisiera estar a tono en esa época tenía que ponerse una estola con motivos indígenas las casullas tenían que ser de tipo indígena los cubrealtar indígenas y más o menos el sentimiento que se maneja es nosotros éramos buenos 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 como pocos buenos como nadie pero nos volvieron malos una especie de ruso adaptado a américa latina nosotros éramos buenos pero toda esa bondad se acabó claro hay datos históricos que corroboran algunos aspectos de esas afirmaciones así por ejemplo se cree que una de las civilizaciones que logró llevar prácticamente a cero el robo fue la civilización inca los incas hicieron desaparecer el robo completamente entre otras cosas por un sistema de castigo que era bárbaro pero el robo desapareció no había robo que era de las cosas que más impactaban a los españoles decían uno puede dejar comenta un cronista de la época uno puede dejar un brazalete de oro puro en el centro de la plaza en Lima a las 6 de la tarde y vuelve al otro día a las 9 de la noche y ahí lo encuentra nadie toca lo que no es suyo o sea que evidentemente había ciertos valores una mayor armonía y respeto con la naturaleza estamos de acuerdo pero aquí empiezan las mentiras esa idea de que el indigenismo es equivalente a una especie de Edén idílico sin pecado y sin mancha eso no es cierto entonces la misma civilización inca que tenía maravillas como su correo de los chasquis y que tenía maravillas como ese nivel de cero criminalidad por lo menos en el robo pues también tenía sacrificios rituales entonces empiezas a encontrar una serie de momias de niños y sobre todo de niñas en los Andes eran sacrificios humanos esa parte estratégicamente se la callaban los que estaban proponiendo un neoindigenismo las barbaridades de los pueblos aztecas los sacrificios humanos de los aztecas que es de lo más brutal que haya conocido la humanidad porque resulta que las deidades de aquellos hombres las deidades de los aztecas reclamaban sangre fresca reclamaban corazones humanos y había que matar a la víctima que eran siempre hombres jóvenes o mujeres jóvenes había que matarlos de la siguiente manera se ponía sobre una piedra el muchacho o muchacha se le descubría el torso y después con un cuchillo de piedra muy afilado se le rompía el tórax estando por supuesto viva la persona y en plena conciencia abierto el tórax se corta se secciona el corazón que todavía se estaba sacudiendo y ese corazón es el que se arrojaba a estos dioses que tenían los aztecas ese tipo de brutalidad se silencia porque va en contra de la mitología que quieren implantar esos autores que exaltan el indigenismo otro aspecto que no se cuenta es la maraña de crueldades que también existían entre las tribus indígenas de unas con otras en mi tierra por ejemplo hay tribus como los caribes al norte o como los pijados al noreste que eran singularmente sanguinarios eran brutales los caribes por ejemplo acumulaban cueros cabelludos mataban a la gente le arrancaban el cuero cabelludo y era un trofeo de guerra ese tipo de cosas tenían festivales para celebrar al diablo era el nombre que le daban al espíritu maligno al que lleva la gente a hacer el mal lo celebraban con larguísimos especie de carnavales larguísimos carnavales donde la gente permanecía embriagada hombres y mujeres durante días y días y días algunos morían en medio de esa espantosa borrachera esas cosas no se decían porque había que crear la mitología del indígena bueno y había por supuesto que minimizar lo que nosotros hemos recibido de Europa entonces en el desarrollo de la teología de la liberación empiezan a presentarse fenómenos como la exaltación indigenista que tiene por supuesto patas de barro porque eso no aguanta ya cuando se empiezan a hacer los estudios ya no aguanta otra cosa que falla en la teología de la liberación es que desde el punto de vista exegético hay dos errores fundamentales uno ya lo hemos mencionado aquí hemos dicho que la asociación del éxodo con una liberación económica es bastante bastante cuestionable en su momento dimos los argumentos dijimos que los egipcios no acostumbraban maltratar a sus esclavos dijimos también que los egipcios les daban la materia prima dijimos que los israelitas tenían ocasión de grandes festividades en las que la pasaban bien y que de hecho ellos echaban de menos a Egipto bueno hay varios argumentos entonces la asociación entre el éxodo y los problemas económicos de América Latina esa analogía realmente cae por su base no estoy diciendo que el faraón fuera como decimos en mi país una perita en dulce no estamos diciendo que fuera un benefactor de la humanidad claro que no estamos diciendo que el verdadero problema no era económico el verdadero problema era esencialmente de poder y más bien de fe de religión de lo que se trataba era de eso y el conflicto del éxodo es fundamentalmente un conflicto para resolver quien es Dios quien es Dios ese es el tema del éxodo entonces hay un problema exegético pero el problema exegético más grave en realidad está en que los textos que se repetían una y otra y otra vez en todos los encuentros de teología de la liberación por supuesto que están en la Biblia eso que dice Amós hay de aquellos que venden al pobre por un par de sandalias eso es verdad los muchos textos que hablan de la injusticia y la opresión del pobre y como el clamor del pobre será oído por Dios totalmente cierto pero como lo diría el Papa Benedicto hay un problema y es que a todos nos tienta lo que se llama un canon dentro del canon es decir cuando yo en la Biblia empiezo a seleccionar siempre un determinado libro para sacar las citas que respaldan mi postura yo me acuerdo en uno de esos encuentros que hubo muchos pero muchos en mi convento en mi época de formación en uno de esos encuentros coincidió con que nosotros estábamos estudiando cartas católicas en mi formación pues para el sacerdocio o sea por un lado estaba el encuentro de teología de la liberación y por otro lado estaba el tema de mi estudio en ese momento que en Biblia era cartas católicas y en concreto estábamos con la primera carta de Pedro dramatizando un poco las cosas les voy a decir esto haz de cuenta que por la mañana estábamos estudiando la primera carta de Pedro y por la tarde había reunión de estudio de esto de teología de la liberación y en la mañana lo que estudiábamos era aquel pasaje de la primera carta de Pedro donde dice esclavos sed sumisos a vuestros amos no sólo con aquellos que son amables sino también con los que son ásperos con vuestro buen comportamiento con vuestra obediencia y docilidad los ganaréis para el Señor palabra de Dios o sea más o menos eso era lo que decía la primera carta de Pedro y por la tarde nos reunimos en la teología de la liberación para decir que el pueblo unido jamás será vencido uno se da cuenta que la teología de la liberación no responde al dato revelado en su integralidad es verdad que hay algunos textos que critican la injusticia pero la critican la injusticia económica o social como critican decenas de otros pecados como critican pecados sexuales como critican pecados contra la religión por qué no se observa el sábado en qué congreso de teología de la liberación se leía el pasaje donde dice hay de aquellos que utilizan el sábado para comerciar eso no se leía nunca entonces ahí había problemas exegéticos ahí había problemas ahí había dificultades pero por otro lado hay unos elementos muy positivos que empezaron a construirse a partir de esta nueva tendencia yo quiero destacar algunos el valor de la comunidad no cabe duda de que una de las iniciativas nacidas en el seno de la iglesia católica con mayor alcance y con mayor interés es la teología de la liberación o el movimiento de liberación y no cabe duda de que fue de los movimientos pioneros en darle su lugar y su importancia a la comunidad hay una obra famosa en francés no recuerdo el autor que dice de masa a pueblo de Dios pues eso que es simplemente un enunciado de un libro teológico eso precisamente es lo que se vino a cumplir en muchas de estas comunidades el redescubrir la comunidad como el lugar natural en el que resuena la palabra el dejar de ver la religión como simplemente asistir a la manera de un espectador pasivo en un salón inmenso que se llama templo parroquial a oír a un tipo que más o menos habla largo corto bonito feo y después se mete a su sacristía pasar de ese modelo a un modelo donde la palabra de Dios está en nuestra mano ese es otro elemento la Biblia en la mano es verdad que los criterios exegéticos los podemos cuestionar pero yo digo que lo mismo que los movimientos eclesiales como decir carismáticos neocatecumenales cursillos de cristiandad y otros también la teología de la liberación puso la Biblia en manos de la gente eso no estaba sucediendo mis hermanos eso hay que abonarlo la gente leía la palabra de Dios y en su lectura de la palabra encontraban un Dios que de verdad acompaña su camino no un Dios remoto no un Dios abstracto no un Dios que es pura idea y que se supone que si me porto bien me va a recompensar en la eternidad más bien un Dios que se ha mostrado cercano próximo amigo amoroso providente liberador de su pueblo eso eso vale mucho y eso trajo la teología de la liberación para muchas personas otro elemento interesantísimo la conexión de la liturgia con la vida es verdad que muchas de las implementaciones de la liturgia hoy nos resultan exageradas hubo sacerdotes que pretendieron o que intentaron porque eso no es celebrar la eucaristía celebrar por ejemplo con tortillas al estilo de esos que tienen los mexicanos arepas llamamos nosotros en Colombia entonces vamos a celebrar porque este es el pan del pueblo que cuento de vino eso el vino es para los ricos aquí entonces con tortilla y con chicha la verdadera eucaristía aquí estamos no chicha morada o no sé si chicha morada pero vamos a celebrar la eucaristía del pueblo este tipo de exageración realmente fue esporádica y no duró mucho pero la conciencia de que la liturgia tiene que estar conectada con las vertientes de la vida y la vida con la liturgia eso en buena parte sucedía aquí otro elemento interesante el superar la mentalidad asistencialista porque es que caridad para el pueblo católico para la gran mayoría del pueblo católico la palabra caridad que significaba caridad significa darle y darle y darle y con mucha frecuencia pasan por caritativos aquellos mismos que explotan a los pobres porque es muy fácil pagar salarios de hambre volverse inmensamente rico y luego de esa inmensa riqueza sacar un pedacito como dicen en República Dominicana un chin sacar una pizca una astilla dárselo a la iglesia y decir esa es mi colaboración para que los niños tengan una navidad pero la razón por la que esos niños nunca tienen navidad es porque nunca le pago el sueldo que le debería pagar al papá del niño entonces eso de superar el asistencialismo y de superar el paternalismo eso de hacerle entender y recuperar la dignidad a muchas personas eso es grande y eso lo lograron muchas de las comunidades eclesiales de base ¿por qué destaco estos elementos positivos estas claves de crecimiento de la teología de la liberación? porque nosotros estamos viviendo hasta cierto punto en la época opuesta si en aquel tiempo casi que la tentación era el colectivismo colectivismo comunista a nosotros nos tienta demasiado el individualismo y si yo estoy bien con eso me basta pues que importante volvernos a plantear estas preguntas nuestras comunidades tienen un perfil asistencialista la manera como predicamos y practicamos la caridad para con los pobres tiene el rostro del asistencialismo y del paternalismo o de verdad estamos ayudando a nuestra gente a que reencuentre su verdadera dignidad y también a que den decir lo que deben dar así que hay verdaderos logros verdaderos logros en este camino de las comunidades eclesiales de base otro elemento que me parece clave importantísimo en el desarrollo en la parte positiva la simbiosis la interconexión entre espiritualidad teología pastoral evangelización vida cristiana esa interrelación ese vínculo profundo entre estas distintas realidades no quedan desconectadas son un mismo una misma realidad eso se practicó eso se vivió singularmente en el ámbito de las comunidades eclesiales de base ya dijimos hubo límites en la interpretación exegética hay serios límites en los abusos litúrgicos hay serios límites en el análisis hipertrofiado desde el punto de vista económico de la realidad hay límites los famosos documentos libertatis nuncius y libertatis conciencia emanados por la congregación de la doctrina de la fe sobre la teología de la liberación ponen el dedo sobre todo en ese punto tú no puedes utilizar un análisis marxista sin que tu método teológico se empobrezca porque por supuesto el análisis marxista va a llevar a unos responsables y el análisis marxista está basado fundamentalmente en la lucha de clases nosotros contra ellos o ellos contra nosotros punto lo que yo intento Dios me ayude lo que yo estoy intentando es que tengamos una visión balanceada es decir que nos demos cuenta que realmente hubo elementos muy positivos que de hecho hemos perdido yo creo que estamos retrocediendo en muchas de estas cosas que he mencionado como rasgos positivos yo creo que por ejemplo en términos de caridad estamos devolviéndonos al asistencialismo y de nuevo para muchos católicos hacer el bien es simplemente sacar un poquito de dinero que no altere mi presupuesto por favor que no toque mis gastos centrales que no los toque sacar un pedacito una astilla de mi presupuesto y ya con eso tranquilizo mi conciencia yo creo que en esto hemos retrocedido mucho bueno eso podemos decir en cuanto al desarrollo hay un elemento que quiero destacar y es que hubo principalmente dos tendencias en la teología de la liberación una que es la más conocida es la vertiente básicamente económica que es la más desarrollada por un autor incluso más que Gutiérrez por John Sobrino la vertiente económica es la que enfatiza sobre todo el tema de la circulación de la riqueza y que realmente tiene más proximidad con el marxismo la otra versión que no se suele llamar teología de la liberación sino más bien teología popular o teología del pueblo de Dios o cosas parecidas es la que tiene una vertiente social el autor representativo es Juan Carlos Scannone Juan Carlos Scannone es el que intenta presentar la tensión entre el centro y la periferia la influencia de Scannone se deja sentir bastante en Jorge Mario Bergoglio el actual Papa Francisco debe tenerse en cuenta esto porque mucha gente dice y siempre en un tono de reproche sobre todo los neoconservadores del mundo anglosajón repiten se repiten unos a otros con el estribillo de que el Papa Francisco es un teólogo de la liberación o que es de la liberación yo no creo que Jorge Mario Bergoglio se identifique se identifique con esa terminología tanto como se identifica con el método y con los postulados de Juan Carlos Scannone entre otras cosas Scannone vive todavía entiendo yo entre otras cosas sería interesante o hubiera sido muy interesante que la perspectiva centro-periferia que es bastante más equilibrada y que tiene más que ver con la realidad social y no solo económica hubiera tenido más relevancia pero la obra de Scannone salvo algunos pequeños grupos de investigación de estudio tal cual profesor aquí y allá no tuvo tanta difusión lo que se difundió fue el estilo de Boff el estilo de John Sobrino el hecho del llamado martirio de los jesuitas en El Salvador causó un gran impacto porque allí donde hay sangre allí donde hay muertos de algún modo es fácil pensar que queda validada una doctrina cuando una persona muere por una doctrina hasta cierto punto la sensación es que quedó validada esa doctrina y no siempre es así lo sabemos pero el asesinato el brutal asesinato de los jesuitas en El Salvador vino a producir una especie de empujón de impulso definitivo que canonizó una versión de la teología de la liberación en clave económica esa fue una gran pérdida desde el punto de vista mío eso es opinión personal bueno entonces hay que anotar que había estas dos tendencias pero que definitivamente la que tomó más fuerza históricamente hablando fue la teoría económica ¿cuáles son las preocupaciones de la jerarquía? son tres primera la más notable esa clara tendencia marxista eso no puede ser eso no puede ser es decir eso no puede ser el evangelio cuando tú ves la manera como Fidel Castro expulsa las comunidades religiosas y el maltrato a la iglesia eso ha ido cambiando a lo largo de los años pero en los primeros en los primeros tiempos sobre todo la dictadura castrista es espantosa espantosa con respecto a la iglesia entonces ahora la iglesia apoyando un análisis marxista sabiendo lo que el marxismo nos ha hecho a nosotros en Cuba y sobre todo lo que el marxismo ha hecho en otros lugares ¿qué queda de cristianismo en Corea del Norte? ¿qué queda de cristianismo en Vietnam? ¿qué queda de cristianismo o cómo se trató al cristianismo en Rusia? y así sucesivamente entonces la primera preocupación de la jerarquía es la tendencia marxista la segunda ese desprecio continuo de la tradición o lo que llamaba el Papa Ratzinger el énfasis en la hermenéutica de la ruptura eso de que prácticamente todo lo preconciliar es superado inútil vetusto contraproducente dañino así no es la iglesia católica así no es la iglesia católica en la época mía por ejemplo para insultar a una persona se le decía tridentino se le decía preconciliar tu postura es preconciliar uno sentía como así como pude caer tan bajo porque pero resulta que Santo Domingo de Guzmán es preconciliar San Francisco de Asís es preconciliar o no San Martín de Porres fue después del Vaticano segundo no un poquito antes no Santa Rosa de Lima antes Toribio de Mogrovejo antes nuestro querido Agustín es preconciliar entonces ese desprecio a la tradición y ese afán que todavía queda en algunos ese afán de construir el nuevo santoral el nuevo santoral yo alcancé a conocer esos santorales que iban recogiendo los muertos en la en las prisiones y los muertos en la persecución política y es posible que varios de ellos sean santos como el caso de Monseñor Romero ya beatificado es posible que sean santos claro perfectamente posible pero acuérdate el lema que tenían los cristianos en los primeros siglos mártires veros non facit nisi causa solamente se puede hablar de verdadero martirio dependiendo de por qué murió entonces si una persona muere por darle la libertad al Perú pues eres un mártir de la patria pero hay que demostrar el hecho el solo hecho de que hayas muerto por una causa no significa que seas un mártir que la iglesia tenga que celebrar es posible que seas un mártir de la patria y está bien que eres un mártir de la patria nadie te lo va a quitar esta famosa mujer Marie Curie la gran investigadora de la radioactividad uno de los pocos seres humanos con dos premios nobel entre pecho y espalda una verdadera genio ella es llamada mártir de la ciencia porque a ella le avisaron como la radioactividad estaba destruyendo su cuerpo y ella decidió seguir adelante con sus investigaciones y murió de una complicación como de tres o cuatro tipos de cáncer que se abalanzaron sobre su pobre cuerpo murió de una manera espantosa es mártir mártir de qué de la ciencia no vamos a decir que porque Marie Curie murió con una montaña de dolores sobre su cuerpo vamos a decir entonces hay que asignarle una fecha vamos a tomar el 18 de julio para celebrar a la beata Marie Curie no, no vamos a celebrarla a menos que se demuestre que murió por Cristo entonces algunos de estos de la tendencia de la liberación empezaron a hacer un santoral así recogiendo los que habían muerto en la opresión en Brasil los que habían muerto en la opresión en Nicaragua los que habían muerto incluso en alguna de esas listas aparecía un sacerdote de mi país el padre Camilo Torres el padre Camilo Torres de los cofundadores del ejército de liberación nacional una de las guerrillas la segunda más importante después de las FARC el padre Camilo Torres murió sin haber hecho un solo disparo pero murió en el campo de batalla el tipo murió ahí peleando y viendo a ver si le volaba la cabeza a un soldadito que hacía así murió el sacerdote Camilo Torres entonces que mártir de Cristo también o que eso como funciona entonces esto es consecuencia de que del desprecio a la tradición entonces los únicos santos que valen son los santos de nuestra causa política eso causó pésima impresión en la jerarquía pésima impresión en los obispos porque decían pero realmente esto es catolicismo o que religión es esta y lo tercero una actitud de rebeldía de prejuicio incluso de secta en algunos de ellos cuando yo empecé a distanciarme de la teología de la liberación siendo estudiante dominico empecé a distanciarme entre otras cosas porque yo veía que algunas categorías importantísimas para el marxismo no están en la Biblia para el marxismo por lo menos como se suele predicar en estos movimientos de liberación es muy importante que cada pueblo sea sujeto de su propia historia uy yo no sé cuántas veces escuché eso los pueblos tienen que ser sujetos de su propia historia imploremos al Señor un espíritu de verdadera libertad para que nuestros pueblos lleguen a ser sujetos de su propia historia te lo pedimos Señor ese era el estilo en aquella época tiempos aquellos bueno pero resulta que tú te pones a mirar en la Biblia la idea por supuesto la palabra no va a aparecer la idea de pueblos sujetos de su propia historia eso no existe de hecho lo más dramático del éxodo es que no se trata de una liberación para crear un pueblo autónomo sujeto de su propia historia consciente de su destino toda esa terminología y toda esa retórica está ausente de la Biblia lo que aparece en la Biblia es el dueño de ustedes no es el faraón el dueño soy yo eso es lo que aparece me llamó muchísimo la atención cuando más o menos empezaba a despertar en estudios de exégesis me llamó muchísimo la atención que San Pablo firmaba sus cartas como Dulos tu Cristo esclavo esclavo de Cristo San Pablo no se presenta como los librepensadores del siglo XVIII del siglo XIX que dicen según el manifiesto de que es la ilustración de Immanuel Kant dicen yo ya llegué a la mayoría de edad acuérdate que ese folleto hay que leerlo por favor jóvenes hay que leerlo ¿no? que es la ilustración de Immanuel Kant que es el documento con el que Kant saluda el siglo XIX y básicamente lo que viene a decir es no permitas que nadie te diga lo que hay que hacer piensa con tu cabeza ya estás grande ya no necesitas tutores ni pastores ni maestros para eso tienes tu capacidad racional bueno ese es el ideal de liberación que se escuchaba en muchos de estos discursos pero eso no es lo que aparece en la Biblia en la Biblia lo que aparece es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser o si no os he separado de los demás pueblos ¿para qué? para que seáis míos míos entonces ¿qué significa eso? significa que uno no puede quedarse con la idea de que los pueblos van a ser sujetos de su propia historia todo esto es para decir que cuando este servidor lo mismo que otros empezábamos a darnos cuenta de esos problemas exegéticos teológicos y todo eso asisto yo a un encuentro de la CRC la cual también ha cambiado esa es como la aquí se llama confer creo lo de religiosos estaba llegando yo a la confer y en ese momento voy con mi hábito medieval perfectamente preconciliar este es un hábito preconciliar esto no fue hecho después del concilio voy llegando yo con mi hábito y me saluda una religiosa y me dice de que línea eres tu de que línea eres tu no me acuerdo que le respondí pero para mi en ese momento se acabó ese encuentro o sea que viene aquí si realmente nosotros vamos a empezar con que de que línea eres entonces donde esta el catolicismo evidentemente la postura católica tiene que ser que puedo aprender y por eso nosotros cometeríamos un error peor si simplemente declaramos los funerales de la teología de la liberación como quieren muchos hoy especialmente de extrema derecha quieren que se dé un entierro de tercera categoría de la teología de la liberación que nos olvidemos pronto de esa barbaridad que pasemos esa página pues señores me permito estar en desacuerdo esto no hay que olvidarlo hay mucho que aprender incluso de los errores que seguramente los hubo pero hay demasiado que aprender y vamos a terminar esta reflexión con lo de los aspectos positivos y también aspectos negativos por favor digo a todos pero especialmente a los jóvenes yo ya no puedo clasificarme fácilmente entre los jóvenes ya me queda difícil ya no se pudo yo hice lo que pude pero bueno aspectos positivos mire razones por las que no hay que dejar morir algunas de las intuiciones valiosas de la teología de la liberación primera dar memoria y relieve al escándalo de la injusticia eso no se puede perder podemos ser todos los espirituales que queramos todos los místicos que queramos y todos los alegres y prendados del evangelio que queramos pero mientras haya el escándalo de la injusticia no podemos acostumbrarnos y a mi me parece que ese despertador hoy se está silenciando hoy se está apagando en medio de un océano de tecnología y de redes sociales y de nuevos intereses en medio de una luz de sentimentalismo y de emocionalismo porque parece que lo único que interesa es cómo me siento ni siquiera cómo me paro sino cómo me siento yo eso es lo único que le interesa a la gente yo no sé si pasará lo mismo en el Perú pero en mi país tenemos el problema de que algunos aducen como gran argumento para abandonar su vida religiosa yo vine para ser feliz y no me siento feliz eso parece casi un silogismo aristotélico puesto que yo vine para ser feliz premisa mayor y no soy feliz premisa menor entonces me largo conclusión oiga es muy triste que una oleada de sentimentalismo barato está acabando con los compromisos a largo plazo porque así son también los matrimonios los matrimonios funcionan exactamente igual lo nuestro fue bello pero ya nos estamos haciendo mucho daño tú por tu lado yo por el mío sigue con tus amigos yo sigo con mis amigos y aquí no ha pasado nada entonces no podemos dejar que el espejismo de la tecnología y el alud del sentimentalismo barato nos encierren en la cárcel del individualismo no podemos permitir que el espejismo de la tecnología y el alud del sentimentalismo barato nos encierren en la cárcel del individualismo y por tanto es necesario recuperar el sentido de la injusticia que significa que que significa que allí donde nuestra voz se pueda hacer escuchar léase colegios parroquias grupos misiones catequesis libros programas en medios de comunicación el tema de la injusticia tiene que aparecer tiene tiene que aparecer tiene que oírse eso tiene que verse eso porque si no estamos siendo cómplices y a mí me parece que esta voz robusta valiente de muchos de la teología de la liberación no se puede apagar segundo aspecto positivo el propiciar una hermenéutica centrada en los pobres que es más o menos lo que hemos venido haciendo a lo largo de este retiro si nos damos cuenta el que está capacitado para entenderle el lenguaje a Jesús es fundamentalmente el pobre ahora bien no el pobre secundum Marx sino el pobre secundum Evangelia o secundum Evangelium es el pobre según el Evangelio que será con el favor de Dios nuestra siguiente charla ver la conexión entre los pobres de Yahvé y las bienaventuranzas me parece que es de lo más iluminador y esa conexión la iluminaron muchas veces los teólogos de la liberación como son los pobres de Yahvé como son los anahuín el auditorio privilegiado que percibe el paso de Dios con mayor facilidad lo cual está claramente dicho especialmente en la versión lucana de las bienaventuranzas acuérdate que Lucas utiliza el lenguaje interpelativo dichosos vosotros los pobres entonces una hermenéutica centrada en los pobres que es muy importante importantísimo para nuestro retiro pero por supuesto más importante para la iglesia y tercero la importancia del empeño de liberar de los ídolos del poder y del tener esto yo creo que es muy importante porque fácilmente especialmente en grupos de derecha en grupos ultraconservadores se van formando nuevas jerarquías se van formando nuevas escaleras de poder se van estableciendo nuevos carrierismos y vamos empezando a construir nuestra vida clerical como un ascenso permanente a mí me llamó siempre creo que todos los teólogos de la liberación o asociados con la liberación el que más me llamó la atención siempre fue Carlos Mesters Carlos Mesters doctor en sagrada escritura gastaba la mayor parte de su tiempo con los pobres en las islas del caribe eso me parece hermoso dejar de hacer carrera porque la tendencia es bueno ya di clases en la universidad de la señorita pérez una universidad que no existe así de mala es pero de ahí tengo que pasar a una universidad mayor de ahí hasta que llegue a la universidad pontificia y de ahí a una universidad en Europa y de ahí y va haciendo uno la carrera y estamos cultivando nuestro yo muchos de estos teólogos de la liberación eran personas con una enorme preparación pastoral y académica sirviendo literalmente a los más excluidos ese ejemplo tiene que impresionarnos sobre todo cuando nos tienta esa idea de hacer carrera a ver como subo académicamente a ver como logro la mejor parroquia a ver como logro el gobierno el derribar los ídolos del poder y del tener es parte del bien que trajo este movimiento bueno ya hemos dicho los aspectos negativos resumiendo una deficiente hermenéutica bíblica por lo del canon dentro del canon y porque los pueblos sujetos de su propia historia yo oigo eso y no se me dan ganas como de llorar pueblos sujetos de su historia ay Dios mío eso lo más absurdo lo más contrario a la Biblia pero bueno así se decía tengamos en cuenta las exageraciones litúrgicas y tengamos en cuenta el problema de la falsificación de la historia esa idolatría de lo indigenista es impresionante en algunos países como Bolivia como Ecuador como México es impresionante lo que se ha hecho con esa ideología indigenista ha sido impresionante bueno entonces hacia el futuro que nos toca pues una mirada pues una mirada valiente al escándalo de las desigualdades fruto de la injusticia no podemos perder esa mirada valiente y necesitamos una antropología teológica que sepa vincular la dignidad humana con la redención una antropología teológica que vincule dignidad humana y redención que Dios nos permita encontrar la medida como en tantas otras cosas en esto se requiere sabiduría irnos al extremo cómodo del individualismo burgués nos tienta a todos yo creo que el primero a mí a todos nos tienta el individualismo la comodidad que nadie se meta conmigo caer en redes de ideologías nos tienta a todos lo ha dicho varias veces el Papa Francisco tener la medida buscar ser fieles al Señor con un espíritu sobrio y de verdad libre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén